Las escenas de Eda y Serkan en Lofi Sinder que nos hicieron volver a creer en el amor. La ficción turca está en su primera temporada y todos están expectantes de la historia entre los protagonistas. Lofi Sinder lleva tan solo una temporada que por supuesto se extenderá, pero la historia de amor entre Eda, Hande Ersel y Serkan Bola Kerem Bursin ya ha conquistado los corazones de todos, sobre todo porque para lograr estar juntos han pasado por grandes enemigos y cosas que los han hecho tambalear en su relación. Además, el condimento especial que tienen los fanáticos de Lofi Sinder es que la química entre los dos personajes principales ha traspasado la ficción y se ha trasladado a la realidad de los actores protagonistas. Hande Ersel y Kerem Bursin se han sentido tan a gusto en las filmaciones que nació el chispazo y ahora están juntos también en la vida real. La primera temporada de la ficción turca ha contado con 39 episodios de dos horas cada uno, por lo que los personajes han tenido tiempo para pasar por miles de peripecias además de enamorarse de una manera única, dándole el mejor toque a la novela. Igualmente, podríamos decir que hay un capítulo en particular que sería digno de repetir si tienes ganas de ver un poco de amor. El capítulo 11 de Lofi Sinder corresponde a la declaración de amor más importante. Es cuando Eda consigue por fin lo que todo el público desea desde el primer episodio, cambiar a ser Cambolat. Antes de conocerla el protagonista es un ser frío y malvado, pero ella consigue penetrar todos los rincones de su corazón. Por eso en este capítulo se logra por fin lo que la audiencia esperaba, que él le confesara su amor verdaderamente. La historia de Eda y ser Cambolat es realmente lo mejor que tiene Lofi Sinder, sobre todo porque podemos ver como una florista de carácter decidido y firme puede perseguir sus sueños a toda costa, pero también termina enamorándose y en el camino enamora al hombre más calculador y frío, demostrando que con cariño todo puede abrirse paso. La historia de Eda y ser Cambolat